Muy buenas noches, bienvenidos a Voces Programón, tenemos hoy en el mano a mano Pablo Oliveto, el ex ministro de transporte Guillermo Dietrich, en un ratito más nos vamos a Bariloche, Boilla Mascardi, hay mucha información de último momento sobre el tema, Luis Gazulla tiene, Pancho Oliveira tiene que está en la mesa, Damián Dipache, Laura Di Marco, Florencia Donoman. Pero quiero arrancar preguntándote algo que es muy relevante para vos que estás del otro lado. Es una pregunta y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quieren la manija? ¿Para qué quieren el poder? Hoy Mauricio Macri anunció la publicación de su segundo libro. ¿Su título? ¿Para qué? Mostrame la tapa. Se trata de la continuación de primer tiempo, el ensayo donde esbozó, a mi entender, una tenue autocrítica y dejó la pelota picando sobre la posibilidad de volver a presentarse como candidato el año que viene. Casi tan exitoso desde el punto de vista de las ventas, como sinceramente, ¿para qué tiene una contratapa que invita a la incógnita? Dice, te lo leo, uno no sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor. Se trata de una vibración que solo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarnos. Son nuestros para qué. Para qué es la palabra. Más allá de los comentarios picantes, hirientes algunos, yo los leí, divertidos o casi religiosos, vamos Mauricio, son nuestro Dios, que aparecen debajo del anuncio, es una buena oportunidad para preguntarnos por qué y para qué algunos dirigentes políticos, con nombre y apellido, te los voy a nombrar, quieren el poder. ¿Y en el medio de qué? En el medio de las tomas de Mascardi, que ponen en discusión el derecho a propiedad. Yo recién acabo de entrevistar a la madre de Jones Walla. Una maleducada, una agresiva, me cortó. Media pregunta le hice, me cortó. Me preguntó si tenía el mapuchómetro. Sí, no son mapuches, son truchos. Le pregunté dónde estaba el hijo. Si sabe tanto usted, seguramente sabrá dónde está mi hijo. Pum, me cortó. Y ahora vamos a ver cómo la machi que está detrás de estas usurpaciones, nos va a mostrar Pancho Olivera, está llena de planes sociales. Ya lo estaba cuando tenía 16 años. El derecho a propiedad y las usurpaciones están siendo discutidas y no son combatidas por este gobierno. Atravesamos la peor crisis económica desde diciembre de 2001. Y con final incierto, con una inflación desbocada, no se aguanta más. Camino al 100% anual. Recién estaba hablando con Dipache y con Florencia Donovan. Yo no entiendo cómo esto no explota. O por ahí ya explotó. Y un dólar, que ahora está tranquilo, siempre está a punto de pegar un salto. Pondría todos patas para arriba, más de lo que está. Con un índice de pobreza que nos coloca entre los países más miserables de América Latina. Con más de la mitad de los chicos menores de 14 años pobres. Más de la mitad de los chicos menores de 14 años pobres. Con una canasta básica de alimentos que la mayoría de los jubilados no pueden pagar. Hoy en Radio Río Abay una jubilada llamó y dijo Fui a pedir una botella de agua mineral de medio litro, 500 pesos. Con un deterioro de la educación que se expresa, por ejemplo, en las tomas de las escuelas con burros defendiendo las tomas. ¿Y el tercer punto cuál es? No, no, no es por la duda. Y el tercer punto es el que, bueno, primero la infraestructura, después lo de la CAP y también... Ay, me mataste. ¿Cuál es el tercer punto de la protesta? No saben, no saben por qué están tomando. No saben por qué están tomando. Bueno, el tercer punto... No, no, pero no... Bueno, no importa. ¿Vos sabés el tercer punto de la protesta? No saben por qué están tomando. ¿Por las tres condiciones? No lo saben. No saben. Bueno, pero sí saben dos. Saben dos. El falta uno. ¿Cómo? Desaprobado. No, no. Seis. Falda el 33%. En un examen lo es aprobado. No, 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 no pasa nada. No, 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 no. No me diga que lo estamos estigmatizando porque se suponía que estaban vendiendo una lucha épica y no sabés ni de qué se trata, pero esto tiene que ver con la clase dirigente. La clase dirigente también es bruta y burra. Decide regresar para luchar por y junto a su pueblo por lo más básico, por lo más elemental, por lo primero que es la independencia. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito. Es la clase dirigente la que también está en eso. Con una vicepresidente obsesionada por sus problemas judiciales. Es un país de locos este. Y con un hijo que solamente por ser el hijo de la vicepresidenta se cree Churchill, pero no tiene la menor idea. Primero, ¿dónde está parado? Y después del daño que puede hacer, lo que dice y lo que hace. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina. ¿Cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Al laboratorio lo bloqueaste vos, Máximo Kirchner, y tu madre, la vicepresidente, con el desastre para la salud de los argentinos que vivimos todos. Y con el Fondo Monetario que va a arreglar masa, que es tuyo. Así que no seas mentiroso. Por eso es clave preguntarse y responderse. ¿Para qué? ¿Para qué quieren el poder? Por ejemplo, ¿para qué Facundo Manes quiere ser presidente? En serio, sin ningún problema personal con él. Ya llegó Pablo Oliveto, se lo voy a preguntar a ella. No sé si Facundo Manes, sino la discusión de para qué se quiere volver al poder. Facundo Manes, ¿quiere cambiar al país o solo pretende satisfacer su ego? Ariel Tarico, a Facundo Manes, como nos caracteriza mucho de nosotros, a Manes lo caracteriza muy bien, ¿eh? Les quiero hablar a los extremos, que son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Sí. Les doy 24 horas para que abandonen definitivamente la política. Ahora solo les quedan 23 horas, 59 minutos y 58 segundos. Pero atención porque no es mi único ultimátum. Cuidado. También le pido a Patricia Bullrich, a Larreta, a Vidal, a Santilli, que den un paso al costado. Basta de extremos. También a Martín Tetás, que anda haciendo hilos en Twitter, criticándome, renuncia a tu banca. Sos un troll. Hoy se vio claramente con ese peinado que tiene así. Es un troll. Es claramente un troll. Qué bien lo hace, ¿no? Qué bien lo hace. ¿Para qué quiere el poder, Facundo? ¿Para qué? ¿Para qué Facundo quiere ser presidente? ¿Es un deseo tuyo, propio, ego? ¿O hay algo más? ¿Es algo que te deberías preguntar? ¿Más allá de tu deseo personal? ¿O de tu berrinche o berretín? Como diría el turco así, que ayer le dio una entrevista interesantísima a Luis Nogrecio. Porque el camino que eligió el domingo Facundo Manes, por ese camino va a terminar chocando, ¿eh? Otro ejemplo, más dañino todavía. ¿Para qué se juntaron Alberto, Cristina y Massa? ¿Por qué ellos nos mintieron? Ellos nos dijeron que iban a volver para ser mejores. Voy a robarles el vamos a volver con una consigna que plantea con mucha claridad Alberto. Vamos a volver para ser mejores de lo que fuimos. Tendrán que explicar por qué están haciendo el desastre que están haciendo. No se juntaron para ser mejores. Lo hicieron para ganar la Macri y regresar al poder. Agarrar la manija. Y en el camino, durante casi tres años, casi tres años lleva este gobierno. Nos hicieron pelota a la vida. Nos defraudaron. A quienes los votaron y a quienes no los votamos también. Rápido repaso, rapidito. Por ejemplo, el presidente prometió, y todo el mundo se quedó tranquilo, que nunca más se iba a pelear con Cristina. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Tantos se pelearon que mientras Cristina carpeteaba a Alberto con el asunto de los chats de su teléfono, gravísimo eso, Guzmán le renunciaba en la cara a la misma hora. Y nos comimos una corrida cambiaria que llevó el dólar a casi 300 pesos. Y en el medio se fumaron, nos fumamos como país. El gobierno se fumó una ministra, una ministra que cuestionaba el derecho a viajar, y a la que vimos hace un par de días en una tienda de Apple de Nueva York. Vieron, hay funcionarios que funcionan. Hoy estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, sí, hoy pum para arriba. Pum para arriba. Y bueno, bueno, iba a contar. Este señor, voy a leer el mensaje que me manda, cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Es tan grave lo que hizo. Y estamos tan acostumbrados que hagan barbaridades. Igual que la inflación, nos estamos acostumbrando demasiado a la inflación, ¿eh? Nos están hirviendo como la rana. Los que iban a volver a pasar mejores nos impusieron la cuarentena más larga del mundo. Mientras nos daban clase a medio planeta, nosotros también sobre cómo enfrentar la pandemia. Así terminamos, con más de 130.000 muertos por COVID. La economía destrozada y nuestra salud mental, la de todos, ¿eh? Deteriorada. A usted, señor presidente, que nos retaba y nos amenazaba, no vayan a salir. Porque yo tengo la potestad de actuar y también por las malas. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludó el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir. Frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivos para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto. Usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró. No tenían por qué salir. Y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había brazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. ¿Para qué quieren el poder? A ver, preguntátelo porque dentro de poco hay que votar. Montaron vacunatorios para los amigos. Se robaron la vacuna sin ningún disimulo. De Cristina hasta Barbic. Y Cristina también, ¿eh? Se la dio a su jardinero y a la persona que trabaja con ella, su empleada. Desde humana hasta purita día, ¿te acordás? Alteraron certificados como prestadores de la salud. Yo no me voy a olvidar de eso, ¿eh? Y nos lo refregaron en la cara. Zanini ya debería haber renunciado mil veces, no una. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos con los que estaban. No me acuerdo si estaba también en la lista, pero de eso sí te arrepentís. No, no, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad de que nos critiquen. Pero a Horacio Bervis que le dije, estás equivocado, no tenés que actuar con culpa en el tema porque vos tenés derecho a eso. Yo soy un superhombre, vos tenés derecho, yo también. Bien, qué caraduras. Prometieron que iban, ¿sabés los que nos prometieron? La campaña fue tremenda. Prometieron que íbamos a volver al asadito del domingo. Con un spot que todavía, perdón, yo al pibe le tengo lástima porque lo deben ver por la calle ese pibe en el cici. Pero salí de acá, el spot del asadito, ¿te acordás? Vamos a volver al asadito del domingo. Polenta, dale. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Hay esperanza. ¿Cuánto está el asado, Damián? Peso el kilo. ¿Dónde lo conseguen, 1300 pesos? Miguel, más barato. ¿Cuánto está, Flor, el asado? Y sí, más o menos está en torno a eso, por ahí un poquitín más. Pero puede haber la esperanza, ¿eh? Bueno, y además rompimos el récord de menor consumo de carne por habitante por año en este momento. Por ahí tenemos la placa y el cuadro. Ahí tenés. Consumo de carne por habitante. Está bien, cambiaron la costumbre, pero mirá lo que bajó. 47.8 kilos por habitante por año. Nos retaron y nos amenazaron para que no salíamos a la calle. Pero montaron una fiestita de cumpleaños en la Quinta de Olivos. Iban a deshacer la bola de las Lelic, ¿te acordás? Para pagarle a los jubilados. Yo la entrevisté a Alberto Fernández antes de ser presidente. Ustedes de papá, vamos a hacer la Lelic. Ahora los jubilados y pensionados cobran menos, menos de lo que recibirían si se hubiera dejado vigente la reforma previsional de diciembre de 2017 que se aprobó bajo una tormenta de 14 toneladas de piedras. Ahí lo tenés. Candidato a diputado, el señor del mortero. Y al mismo tiempo, Cristina se nos ríe en la cara a los 47 millones argentinos con el cobro de dos jubilaciones de privilegio que hoy suman casi 5 millones de pesos en la mano. Y esa distancia, ese divorcio con el ciudadano a pie, también nos la reflejan en la cara. Con esas ironías que tienen, más que ironía, tienen mucho de sincericidio. Yo no tengo ningún, porque van a decir seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, no, no, no. Esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York. Muy bien, señor, se ve que leyó el libro. Muy bien. Muy bien. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World, a esto le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos antiojeras ideológicas. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo. Y todos aplauden todo y se ríen de todo, de eso y de lo contrario. Pero ahora que la princesa, como dijo Pancho Oliveira, que creo que lo citó de otro experto, ahora que la princesa se convirtió en calabaza y el dólar soja ya no corre más, cerró, ahora que el Banco Central, lo vamos a hablar, volvió a vender dólares para que el tipo de cambio no viaje a 300 mangos, ahora que todavía no empezó el Mundial, guarda con el Mundial, ¿eh? Y no terminan de agarrarnos distraídos. Ahora que volvieron a patear para adelante la quita de subsidios a las tarifas de luz porque Cristina tiene miedo de perder las elecciones por paliza, lo dijo Rukov, tiene miedo de salir tercera. Ahora que Pablito, el salvaje Moyano, nos vuelve a amenazar porque se cree, igual que Máximo, que Cristina, que grabó y que Kicillof, que tienen más derechos que nosotros, que laburamos, producimos y pagamos impuestos. Ahora que el escorpión, Cristina, picó a la rana masa, y Máximo le acaba de dar otro empujoncito, ahora que Cristina prepara una nueva embestida contra los fiscales, los jueces, la oposición y los medios, porque sabe que antes del fin de año se le viene la condena, ahora que algunos quieren eliminar las PASO para evitar que la oposición gane las elecciones, y ahora que en Juntos por el Cambio, los cegos están revueltos, como diría Juan Cruz, en el medio de las presidenciales del año que viene, es un buen momento para que nos preguntemos por qué y para qué quieren conservar o conquistar el poder, para no volvernos a equivocar. A mí me encanta la canción que dice vamos a volver, pero sepamos que tenemos que volver, no para hacer lo mismo, tenemos que volver para ser mejores, y ser mejores es tomar en cuenta las cosas que se hicieron mal y corregirlas. No es tan difícil, no es tan complicado. ¿Con qué?